información dentro de un párrafo, es decir, que no he terminado de expresar la idea que necesito dar a entender. También vamos a encontrar conectores de causa. Expresan la causa, como su nombre lo dice, o la razón de ser de algo. O sea, nos explica por qué suceden las cosas que nos están dando a entender en el texto. La palabra más común que encontramos como un conector de párrafo es la palabra por qué. No es por qué de pregunta, es por qué. Por eso, dado que, ¿sí? Son palabras que me explican a mí la causa de alguna situación que esté dentro del texto. El otro tipo de conector es el conector de condición. Estos conectores van a presentar hechos o acciones cuya realización o no, o sea, si se realiza o no, es necesaria para la otra, ¿sí? Por eso son de condiciones. Y en algún momento encontramos, sí, con la condición de, estos son conectores que me van a indicar a mí, que necesito tener una idea para que entablemos la otra. Otro tipo de conector es el conector de consecuencia, ¿sí? No van a ser los mismos que los de causa, aunque si usamos un conector de causa, obviamente vamos a tener un conector de consecuencia dentro de nuestro párrafo, porque estos introducen hechos o acciones que son el resultado de otra acción u otro hecho. Por ejemplo, por lo tanto, por esta razón, debido a, ¿sí? Son conectores que me explican a mí la consecuencia. El otro tipo de conector es el conector de finalidad. Estos conectores van a expresar el objetivo, el propósito, el fin de una acción u un hecho que se esté dando en la idea del párrafo o del texto. La palabra para, aunque es una preposición, también cumple función de conector de párrafo, con el fin de, ¿sí? Es un tipo de conector de finalidad. Están los conectores de ejemplificación, algunos, en algunos textos los vas a encontrar como conectores de ilustración, también es el mismo nombre, es otro nombre que se les da. Y estos conectores permiten desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, ejemplos, o sea, nos van a dar un detalle de lo que nos explican en el texto. Las palabras, o el grupo de palabras que encontramos en este tipo de conectores es decir, por ejemplo, tales como, ¿sí? Todas estas palabras que me dan a mí un ejemplo o una idea de lo que se trata son conectores de tipo ejemplificación. Están también los conectores de oposición. Estos conectores introducen ideas opuestas o contradictorias, o en algún caso, incompatibles. También buscan una restricción, una objeción, alguna queja, ¿sí? Estos son los que van a oponerse a una idea dentro del párrafo. Algunos ejemplos, uno de los más usados es la palabra pero, también está el otro conector, sin embargo, también es parte de los conectores de oposición. Vamos con otro tipo de conectores y están los conectores de orden. Estos conectores pues establecen secuencia o jerarquía. Voy a hacer la diferencia más adelante entre un conector de orden y un conector de temporalidad porque los de orden pues me van a ir dando de acuerdo a la importancia que tienen en el texto las ideas o los hechos. Y algunas palabras que cumplen funciones de conectores de orden son en primer lugar, primeramente, sobre todo, por una parte, ¿sí? Todas estas palabras que me indican un orden en secuencia van a basarse a los conectores de orden. Y también están los de resumen. Esto es cuando ya hemos terminado de redactar un texto o un párrafo. Es lo último. Este tipo de conectores pues se utilizan para cerrar o acabar un razonamiento o una idea. Regularmente los vamos a encontrar al final de un párrafo. Las palabras que se usan, entre las palabras que se usan están en resumen, en conclusión, para terminar, ¿sí? Todas estas palabras que me dan a mí el cierre de una idea van a ser conectores de párrafo en el tipo de resumen. Y por último, el que vamos a ver, es el tipo de conectores de temporalidad. Estos conectores permiten situar acciones o hechos en el tiempo. No es lo mismo que los conectores de orden porque los conectores de orden es según la secuencia de prioridad o de jerarquía en las ideas. En el caso de los conectores de temporalidad es ya debido a sucesos o en el momento en que estemos hablando. Por ejemplo, en nuestros días, desde entonces, ¿sí? Como en el ejemplo que teníamos en el párrafo de inicio, que nos antecedió, por ejemplo, es parte de lo que corresponde a un conector de párrafo en el tipo temporalidad. Entonces, estos conectores son indispensables dentro de un escrito. Siempre los vamos a encontrar. Yo voy a leerte un párrafo que habla sobre las redes sociales y necesito que identifiques en dónde están o cuáles son los conectores y que puedas escribirlos donde estés trabajando al momento de escucharlos. ¿Son las redes sociales una ventaja para compartir información? Ciertamente, las redes sociales son estructuras impuestas de grupos de personas que están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, con la finalidad de compartir intereses, información, etcétera. De hecho, el propio Mark Zuckerberg ha definido este fenómeno diciendo, las redes son el principio de un nuevo comienzo para el ser humano. Por una parte, estas redes se han convertido en todo un fenómeno social, pues están revolucionando la forma de comunicarse e interactuar. Muy bien. Identifica los conectores y comenta con quien estés en este momento cuáles fueron los que están dentro del párrafo que te acabo de leer. Es importante que los mencionemos para poder identificarlos y que sepamos que están siempre dentro de un párrafo. No de una oración, sino dentro de un párrafo, porque es lo que va a enlazar las ideas. Muy bien. Ten presente, por favor, guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con quien estés en este momento, comparte la información sobre los conectores. ¿Sí? Comparte cuáles son los tipos de conectores, en dónde los podemos encontrar. Y por favor, utiliza los libros o busca información y ve dónde están ubicados los párrafos. Ahí vas a poder identificar de mejor manera los conectores y poder clasificarlos según el que tú consideres que estamos usando en el momento que leemos un párrafo. También te recuerdo que en este mes, el 25 de junio, celebramos el Día del Maestro. Agradecemos a Pablo su colaboración en la interpretación de lengua de señas. Por favor, te recordamos nuevamente, lavarte tus manos constantemente con agua y jabón. No salgas, al menos que sea necesario, y si necesitas salir, utiliza tu mascarilla. O bien, utiliza gel antibacterial, como nosotros acá en el programa, y por favor, quédate en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto. A continuación, matemática segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso, y en esta oportunidad desarrollaré el tema de reducción de ecuaciones algebraicas, fraccionarias, de primer grado, del área de matemáticas. Sin casa de alguna persona, con discapacidad de este tema, le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad numérica. Damos también la bienvenida a Ruth, que hoy nos acompaña en la interpretación. Muchas gracias, Ruth. Pero recuerda que antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón, o utilices gel antibacterial, para que estés siempre preparado para recibir tus clases. Tenga a mano también tu cuaderno, hojas, lapicero y lápiz para dar inicio. El día de hoy vamos a iniciar un proceso en el cual nosotros ya conocemos lo que son las ecuaciones, pero las hemos trabajado con números pares, con números impares y números enteros. El día de hoy vamos a empezar a desarrollar una parte que regularmente siempre se va dejando, se va dejando, pero aquí en el programa queremos que también sea parte del proceso que tú aprendas y es importante dentro del CNB lo que son las fracciones. Las fracciones no es más que un numerador y un denominador, como lo mirábamos en la parte numérica, solo que ahora se le agrega una literal. En ese caso es muy importante que tú sepas trabajar la parte fraccionaria en álgebra. ¿Por qué? Porque muchas veces los resultados te van a quedar como un número quebrado o una fracción. Y esto lo que va a representar es de que tú no puedas seguir avanzando porque no tienes el concepto claro. Bueno, hoy vamos a despejar todas esas dudas y es el primero de dos programas en los cuales están preparados para poder desarrollar diferentes ecuaciones en las cuales vas a encontrar ese nivel de dificultad, pero después de haberlo aprendido aquí con nosotros en el programa, podrás resolverlo con mucha facilidad. Así que iniciamos. Bueno, nosotros vamos con el primer caso, resolver. Tenemos x medios más 3 x medios más 5 igual a 7 medios de x más 10 Nosotros acá podemos observar que tenemos x medios más 3 medios de x más 5 es igual a 7 medios de x más 10 Cuando te dan la operación, te dan la ecuación como tal, tienes que aprender dos cosas. Primero, a observar si tienen el mismo denominador, si hay denominador diferente. simplemente, si esto fuese así, entonces sabes que tienes que trabajar con tu tabla. Si no es de esa manera, entonces lo puedes trabajar directamente. Luego, dentro del proceso que llevamos, recuerda siempre que tenemos que pasar primero todo lo que es las incógnitas de un lado y todo lo que son las cantidades conocidas del otro. Eso es vital. y luego empezar a resolver las ecuaciones que tenemos en pleno desarrollo. Entonces, lo hacemos. Vamos a iniciar pasando todas las que tienen la literal x a nuestro lado izquierdo, que es x medios más 3 medios de x 7 medios de x de este lado de la igualdad de estar sumando al otro lado pasa a restar. 7 medios de x va a ser igual a 10 que ya estaba de este lado de la igualdad y este más 5 pasa al otro lado como menos 5. En este caso, nosotros podemos observar que todas las que tienen la literal x tienen el mismo denominador denominador que es del número 2. Entonces, primero sumamos normalmente estos valores porque tienen el mismo denominador. Entonces, colocamos el 2 porque es el común denominador del valor. Tenemos 1 más 3 4 menos 7 menos 3 x igual 10 menos 5 5 Entonces, me queda menos 3 x partido 2 igual a 5. Nosotros regularmente cuando encontramos un ejercicio de esta manera es donde empezamos a tener desafíos en que no sabemos qué hacer. en este caso yo lo voy a explicar de una manera muy práctica. Primero el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar luego el 3 que está multiplicando pasa a dividir para dejar la x solita y como tiene un signo negativo lo cambiamos de lugar para que nos quede la x positiva y encontrar el valor. entonces venimos y decimos x va a ser igual signo menos ya dijimos la razón 2 por 5 dividido 3 el 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar y el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. entonces tenemos el valor x va a ser igual menos 5 por 2 10 tercios y ahí tenemos reducida una ecuación fraccional como usted se da cuenta si sigue un orden establecido un orden estándar como este es muy fácil que usted lo pueda resolver para verificar que el valor esté correcto lo podemos sustituir en la ecuación original y de esa manera podemos comprobar que la ecuación está resuelta correctamente entonces lo vamos a hacer demostración sustituyendo menos 10 tercios en la ecuación original la ecuación original es esta entonces vamos a escribir menos 10 tercios por un medio que es el primer valor signo más tenemos 3 medios que es multiplicado por menos 10 tercios más 5 aquí hemos copiado esta expresión signo igual 7 medios que va a ser afectado por menos 10 menos 10 tercios más 10 vean aquí tenemos ahora una operación aritmética de las cuales usted trabajaba con anterioridad y en ella podemos observar claramente que lo que tenemos son valores por desarrollar entonces menos por más va a ser menos esta primera operación 10 por 1 10 dividido 3 por 2 6 más por menos menos 10 por 3 30 dividido 2 por 3 6 más 5 igual más por menos va a ser menos 7 por 10 70 dividido dividido 6 más 10 aquí tenemos ya todas las multiplicaciones que hicimos de la parte numérica ahora venimos y en este momento empezamos a desarrollarlas tenemos estos dos que son del mismo denominador menos 10 menos 30 se convierten menos 40 sextos más 5 va a ser igual a menos 70 sextos más 10 miren vamos a pasar todo a un solo lado de la igualdad para poder hacer todas las somas correspondientes menos 40 partido 6 más 5 ese que es menos 70 sextos más 70 sextos y ese que es más 10 menos 10 igual a 0 trasladando todo a un solo lado de la igualdad para sumar toda la operación entonces tengo menos 40 sextos más 70 sextos tengo 30 sextos más 5 menos 10 miren igual a 0 30 dividido 6 es 5 muy bien 5 más 5 menos 10 igual a 0 miren 5 más 5 10 menos 10 igual a 0 entonces cumple que 0 igual a 0 10 menos 10 0 igual a 0 cumple el valor que encontramos con resolver la expresión algebraica que tenemos en este momento eso nos permite a nosotros establecer que la operación está bien hecha recordemos que cuando estamos trabajando en casa de manera individual nosotros queremos saber si está bien hecho lo que estamos desarrollando o no la manera es esta el valor que usted encuentra lo sustituye en la ecuación original y verifique que le tiene que quedar una igualdad en este caso fue 0 igual a 0 le pudo haber quedado 5 igual a 5 8 igual a 8 tiene que quedarle siempre valores en los cuales sean igual de un lado y del otro y ahí usted ya sabe aunque no haya nadie con usted que esté verificando que la solución de ese problema está bien hecha muy bien vamos a hacer un siguiente ejemplo recuerda en casita siempre colocarle el nombre al tema que estamos trabajando y la cantidad de ejercicios resolver 4C más 5C más 11 cuartos igual a 0 nosotros nos damos cuenta en esta otra operación que tenemos las literales con números enteros y el fraccionario es el número como tal que tenemos que hacer primeramente el proceso común los valores enteros o las literales las dejamos de un lado y los valores numéricos los pasamos al otro lado de la igualdad 4C más 5C igual a menos 11 cuartos en este momento lo único que hicimos fue trasladar el valor numérico al otro lado de la igualdad ahora sumamos 4C más 5C 9C igual a menos 11 cuartos este valor que tenemos de 9 aquí que multiplica al otro lado va a pasar a dividir se va a ser igual a menos 11 dividido 9 por 4 el 9 multiplicado acá pasa a dividir entonces se va a ser igual a 11 dividido 9 por 4 36 y usted puede observar en este caso que el valor es 11 36 negativo ahora vamos a revisar si tenemos correcta la operación porque cuando uno está trabajando de manera individual tiene que tener la certeza que el trabajo que está haciendo está bien hecho para no trabajar dos veces ahora siempre sustituyendo ahora el valor es este menos 11 36 en la ecuación original 4 por menos 11 36 más 5 por 11 36 más 11 cuartos igual a 0 ¿qué hicimos en este caso? el 11 36 que encontramos negativo lo sustituimos acá y acá y ahora venimos y trabajamos las operaciones tiene que menos 44 sobre 36 más 55 menos eso es menos 11 36 55 sobre 36 más 11 cuartos y ahora observe puedo ser menos 44 menos 55 es menos 99 36 más 11 cuartos igual a 0 99 y 36 tiene novena novena de 99 es 11 y novena de 36 es 4 entonces entonces me queda menos 11 cuartos más 11 cuartos igual a 0 y menos 11 cuartos más 11 cuartos es 0 igual a 0 la ecuación cumple al cumplir hace ver y hace la referencia que la operación está bien hecha de esa manera es como tú puedes venir y empezar a desarrollar los procesos en los cuales vas a ir trabajando cada una de las actividades en ese momento te voy a agregar el reto del día de hoy en el siguiente programa veremos operaciones un poquito más complejas esa es la parte sencilla para que tú lo vayas captando y vayas asimilando y en el siguiente programa tú vas a observar y vas a aprender cómo trabajar operaciones un poco más complejas siempre utilizando las fracciones el reto de hoy muy bien aquí tenemos ya las operaciones que vamos a trabajar durante estos días muy bien el reto de hoy 5 tercios de x más 11 medios es igual a 7 cuartos de x más 9 y la otra operación es 11 sextos más 3 novenos de x es igual a 5 séptimos de x más 10 estas las puedes trabajar de la misma manera como hicimos estas y es importante que por favor hagas la demostración para que puedas verificar que el trabajo está bien realizado ten presente de guardar todos tus materiales todo lo que hayas trabajado en un folder o en tu cuaderno y vayas preparando tu portafolio porque muy pronto te será requerido en tu establecimiento escolar para verificar que hayas cumplido con las actividades que desarrollamos aquí en Aprendo en Casa el tema que estamos desarrollando el día de hoy es la primera parte de lo que son las ecuaciones fraccionarias de primer grado que es importante el día de hoy y todos los días lavarse las manos constantemente con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial te recordamos que el 25 de junio estamos celebrando el día del maestro siempre es importante que todo lo que nosotros hagamos acá tú lo sigas practicando con la ayuda de un adulto en casa y le puedas enseñar a alguien más para que ese conocimiento pues pueda fluir de mejor manera para ti para mí y para todos nosotros lo más importante es quédate en casa nos vemos en el siguiente programa ¡Gracias!